Dioses de la Fertilidad Dioses de la Fertilidad porque yo recuerdo en mi infancia más primaria aquellas diosas primitivas del Neardental y demás como había unas formas de pechos voluptuosos y entonces la idea surgió un poco del primitivismo esta por ejemplo es la calentorra esta se titula la calentorra bueno, se llama Hacedora de Voluntades lo que sería la actual constitución me he hecho aquí, esta es la parte más vital, la parte alimenticia ¿por qué la calentorra? porque hay una profesión, una profesión íntima que le da de comer bueno, la obra yo siempre he dicho que es importante tocarla es decir, yo parto un poco de la base de que la obra hay que tocarla hay que disfrutarla el arte nació para disfrute, para deleite inclusive, bueno, el artista, si no hay proceso de restauración la parte autotécnica era un proceso de búsqueda de esencias en ideas, en conceptos, en fórmulas de pensamiento esta idea fue trabajo de un cuarto de hora es decir, en un cuarto de hora, ¿qué puedo hacer? entonces fue una preparación casi de dos meses ¿cómo puedo llegar a un estado X para, en un cuarto de hora, durante cinco horas hacer una idea totalmente diferente? y al final, que tenga un estado, una resolución ¿no? ¡Gracias!